Música 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 Pronto el sueño fue, la noche está en paz Y Dios me no quería un cambio Mira mis labios temblar, yo lloro abierto No volvería a entrar, no lloro el viento Subía en su mente, con la vivienda en el trabajo Traigo aquí temblar, yo lloro abierto Pronto el sueño fue, la noche está cruzada Y Dios me no quería un cambio Mira mis labios temblar, yo lloro abierto No volvería a entrar, no lloro el viento Manos arriba, esto es un atraco Todos al suelo que se vuelvan de enojar Los silencios, una palabra Mucho cuidado, te voy a guardar No volvería a entrar, no lloro abierto No volvería a entrar, no lloro abierto No volvería a entrar, no lloro abierto Todos al suelo que se vuelvan de enojar Te voy a guardar, no lloro abierto No volvería a entrar, no lloro abierto Estoy haciendo manos arriba, esto es un atracón Codos al suelo que se vuelva pero hay de silencio Una palabra, puso cuidado que voy a nadar ¡Gracias!